Dispara de afuera del área, pega en el travesaño, la pelota baja, pica y sale. El árbitro pita, fue gol, aunque la pelota nunca entró. Centro que llega bajo el primer palo, el delantero y su marcador se enredan mientras se tiran a buscar el balón. La pelota sorprende al arquero, el árbitro pita, fue gol, aunque el balón haya sido impulsado con la mano. El delantero tira la pelota por un lado, busca por el otro, el defensor gira para no perder su marca, el atacante se deja caer. El árbitro pita, saca la segunda amarilla al defensor, es roja, aunque no haya habido contacto físico. Cada jugador tiene el poder de definir el destino del juego cada vez que el esférico llega a sus pies. Se sabe que no son los únicos factores que inciden, el contexto y las circunstancias, influyen en las decisiones. Pero ninguno tiene tanto peso como la decisión, acertada o no, del jugador. Decir que el árbitro es determinante en el juego del resultado no es una crítica al hombre de negro. Pero de alguna u otra manera esa crítica se dirige a los jugadores. Sin detenerse en la particularidad de los comportamientos mediatizados de algunos colegiados, entender que el resultado partido, donde hay 90 minutos de intenciones por parte de 22 hombres, es consecuencia directa de un silbatazo fallido, habla de pésimos rendimientos deportivos y en menor medida de un mal desempeño arbitral. El árbitro nunca tiene la pelota en sus pies y esta misma es con la cual se define el juego. La injerencia de la tecnología, en tanto que paradigma de la modernización, no ha resuelto problemas de antaño en nuestra sociedad. En otros deportes se la utiliza para detectar cosas que el ser humano no puede percibir a simple vista, pero nadie puede garantizar que en esas disciplinas reine la justicia. Joao Belange, con sus buenas y malas situaciones, dijo alguna vez, El error humano es la sal del fútbol. Dentro de tu estadio, y durante sus 90 minutos, el fútbol tiene comportamientos análogos de la vida de cualquier mortal. Delegar la última palabra a un ente ajeno como la tecnología, habla de una insensatez explicada por la idea de querer quitarse de encima una responsabilidad. Lejos, se ubica la discusión sobre si la aplicación de la misma repercutiría en el juego. Aquí se quiere pensar sobre si la tecnología puede ser usada para reemplazar el factor humano.